Yo, por ejemplo, tengo debilidad por los perritos y cuando fui a grabar la nota que van a ver a continuación, casi me vuelvo a casa acompañada. Ya verán por qué. Fui a ver cómo funciona la adopción de animales, por qué debemos adoptar y no comprar y cómo debemos hacerlo. Miren. Hoy tengo el placer de presentarles a Pilletas, que es esta perrita que tengo aquí, y a Alejandra Rodríguez. ¿En qué consiste exactamente tu labor? Cuéntanos. Bueno, yo ayudo perritos de la calle o gaticos que están en situaciones de abandono o vulnerabilidad. Los rescato, los curos si están enfermos, los alimentos si están desnutridos y después hago un proceso de adopción para garantizar que nunca vuelvan a estar en un estado de abandono o de vulnerabilidad. ¿Cuánta gente en lugares de acogida tienes? Tengo, manejo dos o tres hogares de paso y dos guarderías. Guarderías. Digamos, los perritos que tengo están principalmente en guarderías. No tengo una sede, no tengo una fundación, sino son sitios pagos por mí o por padrinos que ayudan con su manutención. Entonces se puede ayudar a la causa, digamos, a delir a adopciones de varias maneras, ¿no? Sí, pueden ser padrinos, pueden ayudarnos con donar esterilizaciones. Tenemos un programa de padrinos para esterilizaciones, que es uno de los gastos en los que más se incurre cuando recogemos perritos. ¿Qué mensaje querrías transmitirle a la gente en cuanto a los animales a la hora de tener un perrito, un gatito? Bueno, creo que el primer gran mensaje es que ya no hay que comprar más animales, hay que adoptarlos. En Colombia y en el mundo hay muchísimos animales en la calle. Cada animal que piensas en comprar es uno menos que puedes rescatar de la calle. Bueno, pues por último, ¿dónde podemos ver los perritos que tienes tú ahora que puedes ofrecer para adoptar y cómo podemos localizarlos? Bueno, en Facebook como Adelita Opciones, en Instagram Adelita Opciones o mi Instagram personal Aleli, yo en el piso Aleli.